Pobladores de seis agencias municipales de Tontontepec, Villa de Morelos, pertenecientes a la Sierra Mige, bloquearon este martes las avenidas de Heroico Colegio Militar, esquina con Belisario Domínguez de la Colonia Reforma, para exigir al Instituto Estatal Electoral y de Participación Ciudadana de Oaxaca, respeto a los usos y costumbres para elegir a sus autoridades municipales. Federico Pérez Martínez, poblador de Santa María de Ocotepec, precisó que esta problemática tiene tres años y hasta la fecha las autoridades no le han tomado interés. Asimismo, exigió la entrega de recursos correspondientes a estos tres años de administración actual. Nuestra inconformidad de este asunto, lo que estamos viniendo aquí, es porque nuestro municipio allá, que es la cabecera en Tontontepec, no nos reconoce como agencias. Otro porque igual no nos concede el permiso de estar con ellos ahí dentro del cabildo igual. Entonces, por ese motivo que exigimos ahí a IEPO, pues que haga la convocatoria y que podamos elegir nuestro presidente, pues, pero conformando todo el municipio que conforman las once agencias. Somos como 120 personas en todas las seis comunidades que estamos frente a este asunto. Pérez Martínez señaló que las agencias que participaron en este bloqueo son Santiago Amaltepec, San José Chinantequilla, Santiago Tepiltongo, Santa María Tiltepec y San Francisco Hayacax Tepec. Igual no se entienda el municipio que nosotros tenemos derecho, pues, de elegir nuestro presidente y somos parte de la ciudadanía, pues. Los inconformes advirtieron que de no ser tomados en cuenta, tomarán otras medidas de presión para conseguir que sus derechos sean respetados. Con imágenes de José Antonio Reyes, informo para MVM Televisión, Deimo Sánchez.